El Ayuntamiento exigía bufetes con experiencia en consistorios similares y que los abogados asignados al servicio tengan una trayectoria mínima de 10 años. Dos firmas recurrieron estas condiciones y el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León les da la razón. La verdad es que nos ha sorprendido bastante la conclusión del Tribunal de Recursos Contractuales porque en otros casos se ha exigido arquitectos con 10 años de experiencia por distintos ayuntamientos, otros técnicos con años de experiencia y nunca ha sucedido esto. Así que hay que convocar una nueva licitación del servicio de asesoría jurídica de acuerdo a otro pliego de condiciones. Me imagino que tendremos que establecer que 5 años de experiencia para el letrado que atienda al Ayuntamiento en estas cuestiones y esperamos que no venga algún bufete que solo cuente con letrados de 2 años de experiencia y diga que 5 no y también lo impune ante el Tribunal de Recursos Contractuales. La portavoz municipal de Ciudadanos, cuyo grupo ha dado a conocer la resolución del Tribunal, cree que se pone de nuevo en entredicho la imparcialidad del equipo de gobierno que parece tener un interés especial en seguir contando con el actual bufete que asesora al Ayuntamiento desde hace décadas. A lo mejor para el Ayuntamiento puede ser interesante el hecho de que alguien conozca la trayectoria, pero evidentemente por encima de todo el respeto a la ley de contratos de la Administración Pública. Nosotros lo que queríamos era asegurarnos de que sea quien sea el bufete contratado atienda las necesidades municipales de manera adecuada.